Nuestro primer entrevistado que está en Zoom y que es Carlos Bernal. Carlos, buenas noches, bienvenido al programa. Oscar, buenas noches, te agradezco la oportunidad para tratar este tema tan importante. Ciertamente todos los avatares políticos hacen que hayan cosas que se disimulen o la población no lo sepa, pero es importantísimo opinar. Bueno, de lo que está comentando Carlos Bernal es justamente esto. Él es el gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú. ¿Qué pasa amigos televidentes de Tierra Adentro, del Perú y del mundo? El día de mañana se cumplen seis meses, 180 días de la entrada en vigencia, de lo que va a ser el inicio de la vigencia, del nuevo reglamento de la ley de tercerización laboral, que más que un reglamento parece una nueva ley de tercerización laboral. Esto toca a todas las industrias, a todas, pero en particular donde somos la estrella y donde lo que mueve la economía peruana es la minería y de eso vamos a hablar hoy porque el tiempo no nos daría para hablar de todas las industrias, aunque seguramente mencionaremos algo. Entonces, estamos con Carlos Bernal y la primera pregunta, porque faltan escasas horas para que entre en vigencia este nuevo marco legal, la pregunta, Carlos, es cuál es la opinión de ACOMIPE, la institución que usted representa, frente a la inminente puesta en marcha de la ley de tercerización laboral del gobierno de Pedro Castillo el día de mañana? Es lamentable, esto va a traer funestas consecuencias para todas las industrias del país donde se contratan formalmente a los trabajadores. La tercerización, que es una herramienta distinta a la intermediación, emplea formalmente, genera empleo formal. Eso es lo cierto, esa es la realidad, eso es lo concreto. Lamentablemente, este decreto va a afectar a muchísimas empresas y a miles de trabajadores que están contratados formalmente. Cuando en el país tenemos una formalidad pequeñísima, queremos seguirla atacando más, lo cual va a provocar que haya mucho más informalidad. Entonces, en el sector minero, se va a afectar gravísimamente. Hay registradas en el Ministerio de Energía y Minas más de 2.000 empresas. Se estima que por lo menos 80.000 trabajadores perderían automáticamente su puesto de trabajo. ¿Por qué? En las unidades mineras los titulares no van a acoger a todos. Y ya tenemos casos en la región. Tenemos el caso de México, Ecuador, Bolivia, donde finalmente no se acogió ni siquiera el 20% de todos los trabajadores que estaban siendo empleados. Entonces, esta experiencia debió haberse evaluado, debieron haberse hecho los estudios, los análisis técnicos y legales correspondientes. Lamentablemente, esto ha recaído simplemente en una cuestión política e ideológica. Ahora, Carlos, pero este día viernes, el viernes, este gobierno, obviamente ante la inminencia de la puesta en vigencia de este nuevo reglamento de la ley de tercerización, ya publicó la tabla de sanciones. Y dentro de ellas, por ejemplo, si es que, colocan ahí, si es que la empresa que tiene un tercerizado, un empleado a través de una empresa tercerizadora, él prescinde de ella, puede caerle una multa hasta de 52 subites, o sea, 241.000 soles. O sea, ¿esto tiene sentido? ¿No estaría, según el gobierno, protegiendo a los trabajadores? Al contrario, ese pretexto de proteger a los trabajadores va en sentido contrario. En realidad, ni los mismos trabajadores se están dando cuenta a través de sus sindicatos, de sus representantes, los sindicatos, lo que los va a afectar. Porque va a ser esto, en realidad, una situación tan grave que los mismos trabajadores que ahora defienden a través de los sindicatos este decreto supremo van a tener que salir a marchar para recuperar sus empleos. Como decía, los trabajadores en tercerización están contratados formalmente y tienen todos sus derechos de ley. Lamentablemente, el gobierno, ideologizadamente, ¿no es cierto?, ha puesto en marcha este decreto que atenta directamente, es como una bomba, que ha puesto directamente contra las industrias, las empresas, los mismos trabajadores. Entonces, es lamentable que este decreto en el Congreso de la República, que es el otro frente donde también estamos haciendo la lucha, ¿no?, frente a esto, la anterior presidenta de la Comisión de Economía no haya querido sustentar un dictamen que propiciaba la derogatoria de este decreto. Eso es incomprensible, es como estar jugando un campeonato, llegar a la final y no querer jugarla. Eso es lo que ha pasado con la anterior presidenta de la Comisión de Economía donde acabada la legislatura, incluso en la Comisión Permanente hubo la oportunidad de votarse y se ha quedado en cuarto intermedio. Por eso es que nosotros estamos insistiendo para que en esta oportunidad ya instaladas las nuevas comisiones, el nuevo debate en el Pleno, haga que esto se vote y derogue este decreto que en realidad atenta contra todo el empleo, contra toda la masa laboral debidamente contratada. Bueno, esperemos que sus malos augurios no se cumplan. Carlos, le agradezco mucho sinceramente el haber aceptado este contacto con Tierra Adentro y seguiremos conversando seguramente sobre este tema. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Oscar. Bien, ha sido Carlos Bernal, Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros. Ha quedado bastante claro su punto.